¡Gracias! 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 ¡Estéreo! Yo no busco lo que vos tenés Yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Tengo un ruso y un yanqui dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación En una tari Son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la calle a pelear por mí Solo me muevo bien Y la noche me tomo por él Alguien tira para abajo Yo me trato de zafar Alguien quiere gritar de los muertos Alguien quiero pagar un día Pero venga lo que venga Nada bien o mal Tira Tira para arriba Tira No hay horas perdidas No hay horas perdidas Nosotros que estamos Nosotros que estamos Ya no podrás quejarse si no encuentras Lo que tanto buscabas en tu corazón Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la chaza Rosada La belleza de tu pierna Escapándole a las sabanas Tu sexo a la deriva Y esta loca ilusión que algún día Que inventemos para todos un mundo mucho mejor Vola, vola, vola Sopla la vela Alba Que tu apago el televisor Y que venga No, que venga A lo bien o mal Tira Tira para arriba Tira Tira Si no ves la salida 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 Volta a tu amor Tira 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 para arriba Tira No hay horas perdidas Tu amor se ha dio Cuando es tu Tira 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 ¡Gracias! 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 Gracias.